Tiene usted ¿Tiene usted cuentas o depósitos en paraísos fiscales como Belice, Luxemburgo, Delaware, Panamá o Suiza? No tengo cuentas en paraísos fiscales. Ahora sí tengo una cuenta en Suiza, ya que resido en Suiza. ¿Y su marido le ha explicado si él tiene o ha tenido? Él no ha tenido nunca tampoco. Que lo paga con dinero, que le robó a los frutos.